El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que ha recibido amenazas contra su vida debido a la lucha frontal que ha emprendido contra las bandas delincuenciales, los carteles invasores de terrenos y vendedores ilegales de cidís en las calles. Diferentes informantes nos han alertado de algunas pretensiones de delincuentes de la ciudad de atentar contra la vida nuestra. Seguramente algunos delincuentes molestos, como lo han expresado, por lo que hemos emprendido en luchar y llevarlos hasta la cárcel y particularmente algunos de ellos a quienes lo hemos declarado un objetivo policial por la alta peligrosidad y según las informaciones que tenemos seguramente también algunos carteles de invasores y carteles de comerciantes, si se puede llamar, o comerciantes no, ilegales que se dedican a la venta de cidís, los famosos ciditeros con quienes hemos hecho una campaña muy dura de prevenir la ilegalidad en Villavicencio. Así que al parecer eso es materia de investigación, eso ya está en manos del señor comandante de la Metropolitana y la Unidad Nacional de Protección que se tomen las medidas necesarias. Igualmente el alcalde Juan Guillermo Zuluaga denunció que según informes de inteligencia de la policía, esas personas que planean atentar contra su vida, trajeron a tres sicarios de la ciudad de Bogotá el pasado mes de diciembre. Y hay señalados dos o tres que incluso en el mes de diciembre supuestamente trajeron tres sicarios de la ciudad de Bogotá que ya habían estado en Medellín y también fueron a la ciudad de Yopal a cometer unos delitos. Ya hay mucho material en que las autoridades irán a investigar. Gracias.